¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy os vengo a hablar de la nueva colección para Navidad de Nabla y es que me llegó ayer. Tiene una presentación preciosa, como estáis viendo se han currado muchísimo muchísimo el packaging de esta colección. Y bueno, pues si te interesa ver qué productos son los que tiene esta colección y ver swatches y primeros planos, quédate que empezamos. Bueno, el nombre de esta colección, como lo estáis viendo en la tarjetita tan mona que han metido en el paquetito, se llama Gold Dust. Y bueno, pues el lema de esta colección es The Good Gold Days, esos buenos días dorados. Y la verdad es que me parece, o sea, me encanta, me encanta el tono azul con el dorado, me parece precioso. Como estáis viendo aquí, bueno, pues aquí está toda la colección. Me parece una pasada, o sea, es que me encantan todos los colores de esta colección, tanto los de coloretes, los labiales. Que por cierto, vienen en edición especial, mirad qué caja tan bonita han puesto para meter los labiales. De hecho, en la caja vienen los labiales y un delineador precioso, o sea, chulísimo. Así que bueno, vamos a ir realmente viendo lo que os interesa, qué son los productos. Bueno, realmente primero os voy a enseñar las paletas de la colección. Una es la de 12, es preciosísima, o sea, mirad el estampado que tiene la paleta, me parece chulísima. Tiene los cantos dorados y bueno, en lo que es la trama también tiene dorado. Me parece que es preciosa y bueno, al abrirla, pues también tiene dorado por aquí, o sea, es una pasada. Es muy bonita. Yo en este caso he metido todas las sombras porque, bueno, venían dos en las cajitas y las he depotado y ya las tengo aquí las 8. La otra que es de 6, es donde yo he puesto los coloretes y también es súper bonita, mirad qué bonita es. En este caso es negra y dorada y bueno, pues caben 6 sombras de ojos o como en este caso estáis viendo, dos de colorete que quedan así como muy bonitas. ¿Veis? Me parecen chulísimas las paletas. Bueno, y como estáis viendo, estos son los dos tonos de coloretes de esta colección. En este caso los han sacado en tonos rosados. Uno de ellos es como un rosita bebé muy bonito. Se llama Harpe y me parece precioso para, bueno, pues para la técnica drapping, que es como rejuvenecer el rostro con dos tonos de coloretes. Ya os lo he comentado ya como en tres vídeos hacia atrás. Y luego este tono que es como una especie de, pues no sé, como berenjena mezclado con rosa. O sea, me parece precioso. Fue berro y era como, oh Dios mío, qué bonito es. Satellite of Love. Me parece que es preciosísimo. Ambos son como un pelín satinados y realmente me encantan. O sea, yo creo que voy a utilizar más este. Este para mi gusto. Me parece un poquito claro, porque normalmente no suelo utilizarlo tan claro. Pero creo que para dar puntos de luz, sobre todo en la parte alta del pómulo, me parece que es chulísimo, exquisito, precioso. Luego en cuanto a las sombras, yo como veis las he colocado en la paleta de 12 para que estén todas ahí juntitas. Voy a empezar a hablaros por Luna. Luna es un color rosa muy clarito con un punto grisáceo. Es satinado, me parece preciosísima para dar puntos de luz en el animal, en la parte alta de la ceja. Me parece que es preciosa para combinar con luz. Radical es un tono verde militar precioso. Yo en cuanto lo vi, me destaca entre todas las sombras porque es como, bueno, es bastante especial. A mí por lo menos me lo parece. Y me parece que puede ser un tono para hacer, o sea, como un tono principal para hacer look de maquillajes en los ojos. Me parece que es totalmente mate y me parece preciosa. La verdad, fuera de lo común, normalmente no suelen sacar este tipo de tonos. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo, sobre todo para combinar con otra de las sombras que conforma también esta colección. Que sería, en este caso, este tono teja tan bonito que es Paprika. A mí en este caso, al depotarla, sí me ha roto un poquito. Así que, bueno, como estáis viendo, pues ya tengo que prensar nuevamente. Pero es un tono teja, pero no es muy subido. O sea, que para transiciones con la sombra anterior que os he comentado, me parece que va perfecta. O sea, a mí los tonos cálidos para transición me gustan muchísimo. Y si tienen así como subtonos naranjas, rojizos, me encantan. Y esta fue verla y me encantó también. O sea, era como, oh Dios, qué bonita. Así que creo que le voy a dar mucho uso cuando la pueda arreglar otra vez. Porque esta y la pobre, un poco mal. La siguiente es Snowberry. Snowberry es como un rosa viejo. O sea, es precioso, es satinada. Y me parece que para poner en el párpado, en el centro del párpado móvil, me parece que es ideal. Y luego ir aplicando alrededor un tono más oscuro. Para hacer como un difuminado, así como un ahumadito en rosita, burgueos. Me parece que queda preciosa. Y bueno, también la podríamos utilizar para añadir puntos de luz en el lagrimal. Y un poco para como transiciones y demás. Me parece que es preciosa también. Y sobre todo yo que tengo los ojos verdes, creo que hace también mucho contraste. Y en mi caso, pues también me va estupendosa. La siguiente es Lutwing. Y la verdad es que es un tono precioso. Es un tono entre cobrizo y rojizo. Me parece que es preciosa. También puedes solo utilizarla para hacer un ahumado y no necesitas otro tono. Y bueno, en la misma línea anterior yo tengo los ojos verdes y creo que estos tonos a mí me favorecen mucho porque hacen contraste con el verde, nuevamente dicho. Y la verdad es que esta colección entera me encanta. Y no os puedo decir otra cosa porque me parecen unos tonos preciosos. Este también es un tono satinado y como estáis viendo brilla por sí sola. Uno de los tonos más especiales de esta colección en cuanto a sombras, podríamos decir que se llama Absinted o algo así. No sé cómo se pronuncia. Es un tono, o sea, yo que la estoy viendo aquí lateral, la estoy viendo moradita lilácea. Pero según la mueves se ve verde con un subtono marrón. O sea, es como muy camaleónica. A todas nos puede recordar la famosa Clap de Man. Que bueno, pero yo creo que esta incluso tiene hasta más destellos. Es que según la muevo, cambia de color. Es una pasada. Y la verdad es que estas sombras a mí me gustan mucho para utilizarlas, pues no sé, a lo mejor en un look de maquillaje bastante sencillito. Pero que delineas el ojo con esto y la verdad es que le da un look a la mirada. Que sigue siendo así como muy sencillo, pero totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas. Y la verdad es que llama mucho la atención y hace que la atención se concentre en la mirada. Me parece que es preciosa también. The Night es como un pigmento prensado en un codé. Es un tono, pues, ideal para esta colección porque está inspirada en la Navidad. Y un marrón brillante cobrizo para un look de ojos es, o sea, imprescindible. Y esto para que quede bien en el ojo, o sea, yo lo aplicaría en un ahumado marrón mate. Lo pondría con la yema del dedo en el centro del párpado móvil y eso le da una luz a la mirada impresionante. Así que, bueno, pues, esta... ¿Qué os voy a decir? También es preciosísima. Y para finalizar con las sombras, deciros que esto también es como un pigmento prensado. Se llama Glasswork. Y la verdad es que en este caso es como en un rosa palo con un subtono malva subido de tono. Preciosísima. Y esto es que también para dar puntos de luz en los maquillajes, en los ahumados, me parece perfecta y preciosa. Y además, este tipo de sombras que son como pigmentos prensados, yo los recomiendo aplicar siempre con la yema de los dedos. Porque con el pincel lo que consigues es que finalmente se te cae todo por la parte de la ojera y no se puede, y no se adhiere bien a lo que es el palgado. Así que yo, mi recomendación es aplicarla con la yema de los dedos así a toquecitos y queda preciosa. Más cositas de esta colección, esta maravillosa colección de NABLA, es un nuevo tono que han sacado de la Scream Shadow. Estas sombras son la caña, o sea, me encantan. De hecho, la llevo en los ojos, llevo las de la colección Potion Paradise. Y la verdad es que me encantan cómo se pueden trabajar, lo fijas y duraderas que son. De hecho, en las redes me habíais preguntado que os daban la sensación de que finalmente dejaban el párpado graso. Todo lo contrario, porque yo tengo una sequedad ahora cuando llega el invierno en uno de los párpados. Y cuando lo tengo muy reseco, de hecho, opto por no ponérmelas porque me los reseca aún más. Así que de graso, o sea, de producto graso para nada. Totalmente se fijan y se quedan ahí muchas horas. Así que queda muy recomendada. El tono que os voy a enseñar es nuevo, de la Scream Shadow, como ya os he comentado. Y se llama Dusk. Es un tono preciosísimo, o sea, me encanta como transición. O como, es como un naranjita... No sé, yo lo llamaría naranjita porque es precioso. Es muy bonito. Tiene como un satinadito dorado precioso. Y tanto para así de diario, solo aplicado en el párpado móvil, como para combinar con sombras más oscuras, como por ejemplo se me ocurre la Utopía de la colección Potion Paradise. Me parece que combina súper bien y me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo también por lo que os comentaba antes, que yo al tener los ojos verdes, pues este tipo de tonos me hace mucho contraste y me gusta mucho el resultado. Así que las suelo utilizar mucho. Y cuando vi que habían sacado este tono era como... ¡Oh, Dios mío! Y rápidamente pensé en Utopía para combinarla porque me parece un tono precioso. Otra de las cosas súper, súper, súper bonitas de esta colección es el nuevo delineador que ha sacado la marca. O sea, me parece preciosísimo. Yo desde que supe que iban a sacar esta colección me volví loca buscando referencias en internet. Hasta que empezaron a sacarlo las bloggers de Italia y lo veía pues un delineador dorado y nada más. O sea, y de hecho en las fotos me parecía un delineador muy purpurinoso. Pero cuando lo recibí, o sea, fue casi lo primero que fui a ver, me lo probé. O sea, ya en el packaging vi que había como trazas de color rojo en el packaging. Aparte de la purpurinita dorada. Era como dorado y rojo. Y es que hay que mezclarlo. Como estáis oyendo. Y la verdad es que se aplica súper bien porque es bastante líquido. Y queda un dorado con un subtono rojo preciosísimo. O sea, no me imaginaba que fuera tan bonito. Así que lo voy a utilizar muchísimo esta Navidad. Y la verdad es que tengo muchas ganas de hacer un look con esta colección. Y utilizar este delineador con, por ejemplo, un doble delineado en negro y este en dorado. Creo que va a quedar preciosísimo. Así que atentas porque seguro que os subiré algún look pronto. Y bueno, vamos a pasar a los labiales. Los labiales también se lo han currado muchísimo esta Navidad. Tienen el mismo packaging que los Diva Crime de otros tonos. Pero en este caso es el packaging dorado. O sea, no me digáis que no es bonito. Pero bonito, bonito. O sea, me parece preciosísimo. Han sacado cinco tonos. ¿A cuál más bonito? Este es Mulan Wush. La verdad es que es un rojo... Es que me encantan. Me encantan todos los tonos. Este es como un rojo satinado en dorado. Pero es un rojo muy especial porque no es muy potente. Es más bien un rojo apagado. Pero con ese satinado dorado me parece que es ideal para estas fiestas. O sea, es preciosísimo. Y creo que me lo voy a poner muchísimo porque a mí este tipo de tonos me encantan. Y me parece que son muy cómodos de llevar. En concreto la marca... O sea, la gama Diva Crime de NABLA en general es muy cómoda de llevar. Yo de hecho llevo uno de... Un Diva Crime. Y me resultan muy cómodos de llevar. Y es que este tono me parece precioso. Os voy a decir que todos son preciosos porque es que realmente todos me han encantado. En general, toda la colección me ha encantado muchísimo. Así que no os puedo decir nada negativo porque es que me parece preciosísimo. Otro de los tonos es Arabesque. Es un tono como rosa también apagado. Pero es que no sabría explicaros muy bien. Es eso, como un rosa con un punto amoratado, no. Un rosa con un punto morado. Pero así como apagado que me parece también precioso y súper favorecedor para estas fiestas. Así que es que es otro tono que me encanta. Este tono es Dilema y ahora que me doy cuenta pone Dilema 1. Así que yo no descarto que en un futuro haya un Dilema 2 o 3 o vete tú a saber. Creo que este es uno de los labiales más llamativos de la colección. Es como un marrón súper, súper oscuro. Ya en la barra estoy viendo que es un marrón frío. O sea que he puesto en los labios y va a blanquear los dientes. Y me parece que es mate totalmente. No tiene nada de shimmer ni satinado ni nada. Y me parece también súper especial, muy favorecedor. O sea es que me parece precioso, lo estoy viendo. Y de hecho Mr. Daniel Makeup lo saca en su último vídeo, en su modelo que siempre utiliza. Y la verdad es que queda precioso. O sea estoy muerta de ganas de ponérmelo. Así que otro tono precioso. El siguiente es Dragonfire y es quizás un rojo por excelencia. Quizás tiene un punto anaranjado pero realmente no se aprecia el anaranjado. Es digamos como un poco un rojo flúor y por eso yo le encuentro el tema del naranja. Y quizás es el tono pues que menos me llama la atención de todos los tonos de esta colección. Porque bueno es como un rojo ¿no? Un rojo habitual. Y la verdad es que tengo bastantes y bueno pues aunque no deja de ser precioso. Pues teniendo en cuenta los otros tonos este se me queda como un poco menos apetecible. Pero igualmente es un rojo por excelencia que no podía faltar en una colección de navidad obviamente. Y para terminar con el tono Bye Bye Bird Day. Es un tono nude. Tampoco podía faltar un tono nude en esta colección. Me recuerda muchísimo al closet de colecciones anteriores. Pero este creo que es como más apagadito, menos cálido. No sé, me parece también muy bonito para aquellas que queráis hacer por ejemplo un look navideño muy potente de ojos. Pones este tono en los labios y ya es que queda todo muy equilibrado y no deja de vestir ¿no? Me parece también preciosísimo. Y como os comentaba anteriormente todos los tonos de labiales más el delineador venían en esta caja preciosísima. Me parece que NABLA se ha currado muchísimo esta colección y en concreto los tonos. Me parecen unos tonos súper bien seleccionados, muy bonitos, muy especiales la mayoría. Y la verdad es que a mí me ha encantado todo ¿no? Me parece preciosa. Así que bueno, pues me gustaría que me dejarais en comentarios que es lo que habéis puesto ya en vuestra wishlist para compraros de esta colección. Y nada, recordaros que abajo en la cajita de info tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Que también vais a tener un enlace para ir directamente a mi blog, al post donde os voy a hablar de esta colección. Donde tendréis fotitos para que os podáis deleitar con los swatches y demás. Y nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!